La obra teatral Nothing but Sondheim llegará el 3 de noviembre al Teatro de San Bartolomé, dirigida por César Velda e interpretada por los actores José Manuel Clar y Amanda López. Todos los asistentes podrán disfrutar de un recorrido musical de la obra del conocido compositor Steven Sondheim, uno de los mejores compositores contemporáneos de Europa. El concierto le hemos puesto el título de Nothing but Sondheim, que significa solamente Sondheim. Como su nombre indica, lo que vamos a hacer es un recorrido por las obras del teatro musical más relevantes compuestas por Steven Sondheim, que está catalogado como el compositor más importante del teatro contemporáneo en Broadway y por extensión en el resto de Europa. El concierto estará dirigido por César Velda, que es el que va a actuar no solo como director musical, sino como pianista acompañante y tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto. El concierto colabora una compañera mía, Amanda López, donde intervendrá con algunas canciones y participará en un dúo conmigo. El concierto tendrá lugar a las 9 de la noche. El coste de la entrada, 11 euros.